Lo que pasó, pasó Tú puedes olvidarlo Yo no lo olvidaré Me gusta, me gusta mucho recordarlo Lo llevo escrito aquí No puedes evitarlo Fue tan intenso que Te quiero recordarlo Aunque no estés aquí Me sigue haciendo el efecto Recordando consigo Momentos muy perfectos Yo sé que no lo olvidaré Hay profunda seriedad Me llevas dentro de ti Allí estaré mientras me va Lo que pasó, pasó Tú puedes olvidarlo Yo no lo olvidaré Me gusta, me gusta mucho recordarlo Lo llevo escrito aquí No puedes evitarlo No puedes evitarlo Fue tan inmenso que Prefiero recordarlo Aunque no estés aquí Me sigue haciendo efecto Recordándolo consigo Momentos muy perfectos Momentos muy perfectos Yo sé que no lo olvidaré Hay profunda seriedad Me llevas dentro de ti Allí estaré mientras vivas Tras de mi Unaringad Ángel Estonia Crecón